Y por cierto, vientos huracanados y lluvias azotaron el departamento de Baja Verapaz, causando pérdidas cuantiosas en los cultivos de maíz y frijol. Plantas derribadas y otras arrancadas de raíz fue la consecuencia del fenómeno meteorológico. Los productores afectados no han calculado la cifra exacta de las pérdidas, pero sí adelantaron que se necesitará ayuda por parte del Ministerio de Agricultura para poder subsistir.